No voy a denunciar por... Pues porque ellos decidieron estar juntos. Lo del primer bebé... Ajá. Se hicieron responsables los dos. Pero las mamás no. ¿Tú lo quieres? Sí. ¿Y para qué lo quieres? Porque pensé que íbamos a tener una relación bien. En los momentos que tuve relaciones sexuales con Itzel, nunca me pasó por la mente. ¿Por qué? Por la calentura vegana. Y la verdad no lo voy a mantener y no quiero saber todavía nada que ver con ese niño. Ese niño no debe nacer. Martes 6 de la tarde, Azteca 1.